Hoy les voy a hablar sobre lo que es la respiración celular. Para empezar vamos a hablar sobre el catabolismo, que consiste en la transformación de moléculas orgánicas, complejas y otras más sencillas. Con la información de moléculas, tú te preguntarás para qué. También, pues ellas dan un aporte de energía útil para las células. El principal mecanismo de la obtención de energía en la mayoría de las células se realiza mediante la degradación de la glucosa, que es la principal fuente de energía para las células. Por lo tanto, a través del cual se degrada la glucosa, se conoce como respiración celular. Se lleva a cabo en tres etapas. La primera es la glucólisis, que ocurre con el citosol, y después el citosol sigue lo que es el ciclo de Krebs, ya que esto ocurre mediante la mitocondrial. Después de la fosforilación oxidativa, que ocurre en las membranas internas mitocondriales, el papel protagónico es la mitocondria. Lo que ocurre en el citosol es el glucólisis, degradante de una molécula de seis carbonos, para convertir en piruvato. El piruvato tiene tres carbonos. La primera etapa se le llama fase de gastos. ¿Por qué? Porque es la fase de gastos de energía, y esta etapa termina cuando se forma una molécula que se llama gluceraldehído. La segunda etapa se le llama beneficio energético, porque es la que va a ganar dos ATP. Pero en realidad son cuatro ATP, porque se multiplica por dos. Una glucólisis tiene seis carbonos, y se va a formar dos piruvatos. Cada tres carbonos entonces ganan cuatro ATP.